¿Qué hace tu institución en cuanto al trabajo de soberanía alimentaria? Bueno, nosotros somos Acción Cultural Nove, somos una ONG que trabajamos en Panamá con población campesina e indígena. Y bueno, en soberanía alimentaria hemos estado haciendo varias cosas desde hace algunos años. Últimamente hemos estado sistematizando las experiencias de trabajo comunitario de varias organizaciones que estamos en este trabajo. Y sobre todo hemos sistematizado el manejo de agua para la producción agrícola. Y también una cosa importante es la mirada a los alimentos que son tipo tradicional, como se dice. Entonces, de tal manera que hemos acudido a la gente mayor, a la gente que tiene 50 años y más edad, para que narren, para que digan cómo cogían o atrapaban o recolectaban o cultivaban esas especies de alimentos que formaban parte de su cotidianidad, de su comida ordinaria. Entonces hemos hecho ese trabajo en los últimos años y ha sido un trabajo con jóvenes, con mujeres, con ancianos, con gente mayores. Y nos ha dado mucho gusto hacerlo, porque además uno aprende muchísimo y la gente también lo valora. Así que esa parte de la búsqueda del conocimiento como base para una propuesta de soberanía alimentaria está ahí. ¿Me podrías comentar cuál es el mayor desafío de los campesinos en las zonas donde ustedes trabajan? Es la falta de políticas públicas, porque es una cuestión que rebasa a una organización pequeña. Entonces, si ves, digamos que nosotros trabajamos en una región que tiene 6.000 kilómetros cuadrados y es una comarca que tiene 150.000 personas que viven dentro de ese territorio. Y si ves la inversión del Estado, son 300 millones para 5 años. Una realidad que los excluye de las oportunidades. Entonces, ese de poder incidir en las políticas públicas de tal manera que el Estado asuma sus responsabilidades, yo creo que es el desafío principal. Y por otra parte, la cuestión organizativa también y de formación con la misma gente. De tal manera que la gente sepa que atender su tierra es más importante y a la postre le da mayor perspectiva de futuro que emigrar durante dos o tres meses fuera de sus territorios. Porque implica abandono de su tierra, abandono de su familia y toda una serie de problemas que vienen con la cuestión de la migración. Pero pareciera ser como que esa está siendo como una alternativa económica para resolver temas alimentarios. Pero eso no es, bueno, es un gran desafío poder revertir, digamos, ese paradigma, esa manera de pensar, ¿no? O de resolver. Y me podrías comentar de qué manera Horizonte de Amistad ha apoyado el trabajo de su organización. Bueno, Horizonte nos da una gran apertura, ¿no? De pensar y de ser creativos, ¿no? Y no nos, o sea, nos ayuda, ¿no? Tiene una actitud dialogante, es un buen vínculo, ¿no? Para poder construir propuestas, ¿no? Y reconstruir y armar andaduras, ¿no? Porque hay veces que los amigos cooperantes te ponen camisas de fuerza, ¿no? También por las razones que sean, pero a veces no te permiten el ritmo que tú quisieras, ¿no? Entonces, Horizonte de Amistad en ese sentido es bastante amplio. Y ha creado también, o sea, crea espacios de vínculo con otras organizaciones. Y eso ayuda también a formarnos, ¿no? Estos nodos de aprendizaje. Perfecto, gracias. Gracias. Gracias.